Hola, ¿qué tal mi gente? Los Méndez nuevamente. Hoy nos encontramos en la hermosa Alamea de los Incas, en la hermosa ciudad de Cajamarca. Mira qué hermosura. Hoy agradecemos también, por supuesto, a la municipalidad por todas las facilidades que nos han brindado. Y hoy, este mix sabrosón viene gracias a The Gilbert. El sabor hecho en brasa, a lo mejor en pollos y parrillas y con su delivery, totalmente gratis para todo Trujillo. Y también, otro aspeciador que se suma, Junior, viene Empresa de Seguridad, Serge Corsac. Servicios Generales Corporativos. Estamos en Lima, en Lambayeque, en Ancash, en Trujillo, Cajamarca y muy pronto en todo el Perú. Serge Corsac. Te lo dice Los Méndez y Tlar Méndez, marcando. Hacemos cumbia andina. Ah, sabroso. Oh, ahí. ¡Trabajar unión! Quise rezar a Dios y a la iglesia me fui. Y en el altar mayor a dos novios yo fui. La misa termina, los novios ya se ven. No puedo creerlo, esa novia es mía. No puedo comprender que en la iglesia de Dios, en el altar mayor cometa una traición. Esa infame mujer, que un día me juró, quererme solo a mí, le dio a otro corazón. Y ahora sí, aprovechando que nos encontramos en la hermosa Cajamarca, tierra de carnavales. Carnavales, rendimos este homenaje a Cajamarca y a tus carnavales. Dice así... Los Méndez. Así... Darle quiero a mi tierra, darle quiero a mi tierra, sí señor Cajamarquino soy, sí señor Cajamarquino soy. Por una Cajamarquina, por una Cajamarquina, por su amor desesperado estoy, por su amor atormentado estoy. Cajamarquino soy. ¡Cajamarquina soy! ¡Cajamarca, querida! Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Cuando bajé de mi tierra, de poncho y sombrerito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito Pero al llegar a la costa, me llamaban serranito La noche se vino encima, por Dios pedía posada La noche se vino encima, por Dios pedía posada Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban Pero la gente del pueblo, todos, todos me negaban ¡Feliz mes de carnavales! ¡Cajamarca lindo! ¡Para todo el Perú y todo el mundo! ¡Ay, María, María! ¡Cómo te quiero, María! ¡Ay, María, María! ¡Cómo te quiero, María! Sabiendo que te quería, te vas a casar con otro Sabiendo que te quería, tú lo tomaste a la broma Sabiendo que te quería, tú lo tomaste a la broma Ojalá que te quería, tú lo tomaste a la broma Ojalá que te muera, te canse a la broma Ojalá que te muera, te canse a la broma ¡Oh, oh, oh! ¡Dónde estamos! ¡A Cajamarca! ¡Estamos, estamos! ¿Dónde estamos? ¡En Cajamarca, señores! Si quieres bailar, si quieres gozar, a Cajamarca tienes que llegar Si quieres bailar, si quieres gozar, a los Méndez tienes que escuchar Si quieres bailar, si quieres gozar, a Cajamarca tienes que llegar Si quieres bailar, si quieres gozar, a los Méndez tienes que escuchar Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos llorará tu corazón Todos los hombres tenemos en el pecho la alegría Y dos cuartas más abajo el cañón de artillería Esa artillería de los mentes Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones Y dos cuartas más abajo la cueva de los leones Ahí está la linda caja Martina Pili Adelante señorita De los animales que hay en la costa De los animales que hay en la costa Todas me gustan en general Todas me gustan en general Me gusta el chancho y también la vaca Me gusta el chancho y también la vaca Pero la zorra me gusta más Pero la zorra me gusta más De las doscientas millas marinas De las doscientas millas marinas Todas me gustan en general Todas me gustan en general Me gusta el choro y los camarones Me gusta el choro y los camarones Pero esa concha me gusta más Pero esa concha me gusta más Nada de choro crin Choro solo es congresista Arriba caballo blanco, sí, Lulo Arriba caballo blanco, sí, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Sácame de este arenal, guay, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo Porque tengo un desafío, sí, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo El martes de carnaval, guay, Lulo A la una y a las dos y a las tres un machetazo A la una y a las dos y a las tres un machetazo Puchita, puchita que tumbarán El año que viene te colocarán Puchita, puchita que tumbarán El año que viene te colocarán Hasta el quecho acá está, Pili Los Mente Loco, loco Loco por mis carnavales Loco, loco Loco por mis carnavales Yo lo coloco y ella lo quita 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 Yo colocando y ella quitando Yo colocando y ella quitando Y la huevada se va arrugando Y la huevada se va rugando Chao, chao Gabilán, chao, chao Gabilán Ya saco, ya hará, ya saco, ya hará Chao, chao Gabilán, chao, chao Gabilán Ya saco, ya hará, ya saco, ya hará Chao, chao Gabilán, chao, chao Gabilán Ya saco, ya hará, ya saco, ya hará Los Méndez Gracias jefe Dos, uno Hola que tal, somos los Méndez Y hoy nos encontramos aquí en la Plaza de Armas de Cajamarca Y desde aquí queremos agradecer a toda la gente Por su cariño, por su apoyo Y un abrazo también y agradecimiento a nuestros auspiciadores De Gilbert, lo mejor en parrillas y pollos De Gilbert, el sabor hecho en brasa Y también a nuestro auspiciador, empresa de seguridad Sergi Corzac Muchísimas gracias también a todos ellos Suscríbanse a nuestro canal No dejen de seguirnos Un abrazo para ustedes Te lo dice Los Méndez Esos son gobernantes de verdad Esos son gobernantes de verdad Ahí están Los Gapas ¿Y el que viene con la batería o el que está ahí? Yo que yo va Los Gapas El burrito de carga La de siempre Igualito, eh Igualito Claro Está chocando ya la altura Un poco mareado Un poco mareado Sí Las vueltas De la vida Todos los hombres Tenemos Todos los hombres Tenemos En el pecho La alegría En el pecho La alegría Y dos cuartas Más abajo Y dos cuartas Más abajo El cañón De artillería El cañón De artillería Esa artillería De los peces Todas las mujeres Quieren orar A su A su A su